La sexy torre de Babel Voy a agarrar la turbina Coño mariquito, tengo que gastar plata aquí En serio ¿Para qué pa? Para abrir, ya, ya, ya Tiene que abrir el bus marico Ah Ya me voy yendo para Para el túnel Coño marico, aquí lava, voy a matar este bichito Y después me lanzo Me lancé, me lancé, me lancé You can do it, yo confío en ti Confío en ti y en todas tus f***ing habilidades Sabes que lava siempre me mata marico Pero me dan una rechea marico La de granja No Ah, bueno, pero esa Y la de... La de... La que estás tú Llegando al puente Verga marico Ah, es larga La de granja no me mata tanto, esa sí No Yo estoy aquí No, iba a comprar las balas aquí, pero no Va a seguir Epa, loco, what the f*** Se salió el zombi, ¿verdad? A mí se me murió Se me acaba de morir, ¿verdad? Yo depende de que estoy viendo por ahí la stamina Y... Ok, dale, pues son mi amigo, pero relax Respira, respira Es que no me alcanza, tengo stamina... Chamo, stamina, pero esta verga si es útil, ¿sabes? No, en realidad O sea, ¿sabes qué he pensado yo, marico? Lástima que no tengo el juego en... De... De... De Black Ops 1 En el play Porque te lo juro que me compré a Ariel Sazón Paz, marico, para jugar Muy mariqueras de esa, ¿no? Sí, sí, bueno Bueno, ahorita con la devaluación Tú me dirás perro No, pero para Black Ops 1 no salió Sazón Paz o éste ¿No? O sea, ¿se compraba? Los DLC eran individual No, los DLC Te salía 60 dólares, pues en la vaina O sea, cuando te compras una de 50 y no, valías mierda Te trataba un 10 ¿Pero cuánto es que valía un DLC? 15 Supongo Coño De pana que si lo tuviera te dijera, mira Nos los compramos entre los dos, el de Moon y bórralo Ajá Exacto, así se pudiese, pues Pero igual No lo tenemos Exacto Y marico, no me digas que me voy a morir Ya va No, perroquita Este... Fue... Marico, el Black Ops 1 cuánto está usado, marico Ah, huevo En Venezuela, estamos hablando De Venezuela que todos Para los que no viven aquí No deben de saber este... Esta cosa Aquí en Venezuela todo llega al triple Al triple, exacto, tal cual Verga, marico, que... Marico, me fui por el lado derecho No sé si el lado derecho era para... Para la ciudad o para la electricidad Ah, no, voy bien, creo No, el lado derecho es el correcto No, el lado derecho es el correcto Coño, esta partecita la puedes adelantar, viste, en el video Yo creo que esta partecita porque se hagan a la de ya, digo yo ¿No? Quien sabe, ahí vemos Yo veo Ah, bueno, no, hemos estado hablando pa' De bolas, de bolas, de bolas No, además es que... Ay, 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 coño, ay, coño Todo esto es parte esencial del video, pues Oye, marico, voy en... Porquería esta de granja, hueón, que la diga Maldito mapa inmensamente grande, hueón Sí, este es el mapa más grande, hueón, de pano Oye, deberían de... Había unos carros, marico, por ahí No sé Motos, marico, motos Sí, motos Como en Battlefield, hueón Claro ¿Te imaginas una moto por ahí, perro? Sí, perro Pero no importa si no se usara libremente Si no que tú la pagaras y la vaina te llevara, no sé, marico Así como teleférico y modos de Death, marico, que sí, que más, marico Exacto, ese es útil, ¿sabes? Es brutal de útil Sí, eh Eh, marico, creo que estoy llegando Que dice... What? Yo no sé de esa vaina, marico El autobús de... Este autobús dice fuera de servicio What? Yo pensé que este autobús funcionaba, ¿sabes? O sea, antes de la explosión de los misiles Yo pensé que el autobús estaba en servicio No, esta vaina dice fuera de servicio Entonces, ¿cómo coño empezó a funcionar, pues? No, esta vaina Placa XP-79 La placa es XP-79 Vamos, Camita, no se perro Oye, yo creo que hacemos eso y te sale un autobús de la base de Nevada Que se usaba para pruebas nucleares y radiación extrema Te informo que ya llegué al fin, marico Después del año 1600, una huevona Ahí está, yo la puse Ok, voy para allá Abre... Entra para yo ir yendo para allá ¿Sabes que quito la turbina? Sí, porque esa me la la quita Capaz la necesitamos después Avísame, cuando estés adentro Ya estoy adentro Ya, ya la quité Voy para allá Ok Y... Mira a ti que apagó la electricidad, perro ¿Qué pasa si apagó la electricidad? ¿Se apagan las máquinas? Sí No, ¿verdad? ¿Qué? Se me buggeó la mesa, marico ¿Es en serio? No, sí No puedes meter piezas Ufff, casi me maté el zombie por la mesa esa para jugar No, no me dejaba meter piezas O sea, está como que... En ciertas partes, pues, para allá Marico, es en serio, como que en serio está buggeada, ¿sabes? No ¡Fail! ¡Fail, marico! ¡Fail, huevón! Me trancó Es que mira a esta puta mesa le estoy dando cuadros Marico, está buggeado, ¿viste? No podemos construir Pack a Punch Marico, quedate allá... Marico... Ya va... No, yo tengo que salir Marico, tengo que salir Pero es que... Le estoy dando ahorita... Sabe que yo me quedo aquí, yo... Voy a devolverme Coño, marico... ¿Cómo es que está aquí? Llegaron los episodios... Perro... Por una mesa buggeada Uy, my fucking god, huevón Salgo y está la people esperándome Nah, huevona... Yo voy a dar vueltas aquí, marico Qué mal, la planta eléctrica Perga, hijo O sea, la veo negra, ¿sabes? Sí, de verdad Mierda, me cago un zombie aquí Me he hecho ríe, perrito Verga, estaba empezando a caer tres, ¿no? ¿Viste? ¿Eh? Como que vuelvo a caer... No, es que... Marico... Salió aquí y sería burdo de oportu... Verga... Verga... Y ahora sí me salen un poco de zombies a mí, ¿no? No joda... Le estoy dando las vueltas perfectas, ¿sabes? Pueden salir cuantos quieran, pues Yo estoy disparando desde la cadera Estaba en las funciones desde la cadera, ¿sabes? No joda... ¿Cuál? ¿Las armo? Sí, un marico Vale, yo creo que agarro este y nos ayuda Ahí está ¡Carpentero! Lo que me falta es... Ya... ¿Cuántos zombies te quedan? No sé, porque casi me he trangado Me quedan burro Me están saliendo todavía Yo me quedo... Lo que pasa es que... Está cagada que no sirve ¿Cuántos te quedan? Tengo... Tengo tres... ... Pero... Marico... ¿Es que te quedan ti uno? Tengo, tengo tres y contando Tengo tres y contando, repito Yo tengo uno solo Mátalo, huevón Y vente mientras yo lo devuelta Este puñito que te quede Déjame dejar la vaina eléctrica aquí Si la pongo desde arriba Le hace efecto igual, ¿no? ¿Te puedes asomar rapidito o no? Sí, yo dame chance Yo debería Yo dame chance Estoy tratando de Pero pendiente que si te asomas De intentar sacar una ventaja Te asomas rápido y te devuelves Lo más rápido que puedas No, lo que estoy haciendo Es dándole vueltas Tirándome a los edificios Para que la pelota de ellos Se disperse Ah, pero marico Mata varios, huevón Marico, es fíjil Sí, no, pero es una pelota pequeña Quedando Avísame, parece que me voy para allá Ya va Chance Maldición con este tipo, chambo Ya va Cuéntale Voy a hacer esta mierda Con dos zombies Mierda huevo No los puedo matar Uno solo sin heriría al otro Ajá Ponla, 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 ponla Ya, ya, está puesta Ah, perfecto Estoy aquí dentro Sí Voy entonces Si quieres puedes salir Estoy de ahí Para que no te metes en los zombies Ya voy Deja la turbina Son solo dos Voy a probar la Marico, tú eres un soberano Mier huevo, ¿sabes? No, no No se ha dicho No se ha dicho No, es que me sale Aprieta Deja prohibido el cuadro Para que la vaina Se plante, pues Ya, voy a cambiar de pieza A ver, vamos a ver Que es loco Yo voy llegando de otra manera Ah, es la pieza Exito Intenta agarrarlo Ahorita Y volverlo pronto Eso es loco Oye, marico Estos portales Deberían Los portales Estos de los faros Deberían de De ¿Cómo que se llama? De ese continuo Pues, no sé No aleatorio Mira Voy a agarrar La tercera pieza Y voy a dejar La que me sale Buggeada a mí En el piso Para que tú la usas Acabo llegando Seguro tienes Tres zombies ¿No? Porque a mí Se me murió este No, tengo uno Solo No Es raro Voy Listo Ya estoy entrando Creo que es mío Ah, dame ¿Qué es lo que es? Ah, vente para acá Sí Ah, la pieza Está allá Es que la batería Lo más importante Marico ¿En serio? ¿En serio, marico? ¿Sexo o qué? Epa, no Pero mejor el arma Marico Te la estás comiendo ¿Sabes qué? Esa pieza Marico Esa pieza Es de la vaina De eléctrica Te la estás comiendo ¿De qué vaina eléctrica, marico? Y ahí se la vainó el paca punch, marico De la vaina este eléctrica, marico ¿De la trampa? Sí, güey, te la estás hartando Ah, eh Güey, que de tiempos Que de tiempos Y yo a jugar en este mapa ¿Sabes? Vamos a terminar de hacer plata aquí Pa' mejorar la... Coño, es que no quiero mejorar Estar más cochina, marico La K-74 Usa la buena mejorada ¿Está porquería? No Me imagino Coño, es que la caja También está botada Por el quinto Coño, a cerrar esta mierda Me conformo con estas dos armas Yo mejoré La B-23R Y las ameras Lo que usó es que iba llegando Espérate, espérate Pa' mejorar la B-23R ¿Qué a ti? Vale, coño Creo que escuché al autobús llegando Ah, sí, aquí está Compró la B-23R Pasó una ronda aquí Coño, pero qué oportuno El tipo, el autobús Por eso que yo lo quiero, eh Aunque te fuera el servicio, dígalo Sí Se la mata a zombies Marico, pero explícame Esa trampa eléctrica La última pieza que falta Está matida aquí, güey Es en serio Chao Oh, marico ¿Estás loco, eh? Dice que tú la cargaste No te había dado cuenta, marico O sea, la queda un día No, marico Es que yo la conseguí aquí O sea, yo entré y aquí estaba Yo te iba a decir Este, ¿lo matamos y aguantamos la ronda aquí? No Yo creo Entonces Es Poundtrain ¿Tú crees que hacemos en Poundtrain y sobrevivimos? Oye, llevamos una hora, marico Llevamos una hora Vamos a darle Vamos a darle Vale, vale Y no se da, coño Ponte en la esquina del Pack-a-Punch completa Dale Y tú por allá, dale, perra Y borralos, pues Bueno, gente Aquí algo hardcore Hardcore Lo que El tipo de estilo Lo que nos gusta a nosotros Así en un lado Hardcore Para los Sí, sí Para las personas que Sean un poco Pujín o atoradas Pueden ver La ¿Cómo que se llama? El video A ver si le falta mucho ¿Cómo le falta mucho? Si le falta mucho Es porque duramos Si no Ya saben qué pasó O simplemente pasamos a la siguiente parte del capítulo De la serie Que digo Coño, ¿te imaginas que se lo dejemos ahí, perra? ¿Cómo vas tú, guant? Creo que te están saliendo todos a ti Pero ¿Por qué la Granadation? Explícame por qué la Granadation La Granadation no es necesaria, perra Coño, ¿fue necesario si me saliera gente, marico? Pero como no me sale Porque la gente no me quiere Porque la gente no me quiere Motobuffer aquí, marico Nadie te quiere Marico, pero el único zombie Que se digna salirte a ti Épale Y lo vas a Lo vas a despreciar de esa manera tan cruel Sí, lo estoy escuchando Porque es en serio Coño, marico No me digas que no voy a conseguir la plata en esta ronda No me jodas, joder No, debo la que la la consigui Uff, marico Porque te atrolleando, güey Ya va No, perro, no, perro Date la vuelta, date la vuelta Mata a los que vienen ahí Ya, dale Así para meterle las pistolas Que tal es que voy a mejorar Oye, marico Pero esta bicha mata todavía Ahorita Sí, es buena, es buena La B23R on fire Oye, marico Quisiera tener una pitón Pero bueno Ya estoy listo, perro Nos fuimos Vamos a salir de aquí Vamos Ay, no me gusta aguantar ronda aquí Aguantar ronda aquí Es malo, perro No, no me gusta la pinta No, no me gusta la pinta